Bueno, una y veinte minutos a la tarde, continuamos, si al inicio del programa ya hace una hora y veinte os decía que el calor era el protagonista en la comarca de la sierra, pues ahora a esta hora un poco más, quiero ver cómo están, cómo se han despertado hoy y cómo se ve el tiempo ahora mismo en algunos municipios de la comarca de la sierra, entre ellos en ese, donde estamos en primer lugar, que es en Ubrique, donde pueden ver el sol, el sol brillar en la plaza del ayuntamiento, ahora mismo Ubrique hoy se va a mover en temperaturas que van desde los 17 grados de mínima a los 31 de máxima, no habrá probabilidad de lluvia, días soleados, lo que se espera, y esa será la tónica durante toda la semana, fíjense, estas temperaturas van a ser las más bajas de los próximos de aquí al viernes, o sea que vienen temperaturas altas. En concreto nos iremos a máximas de 32 mañana, el miércoles de 34, jueves 33, viernes 32, sábado 29 y domingo 29, lo que se espera en Ubrique, así que pendientes de si va cambiando o no la evolución de las previsiones a lo largo de la semana, en principio se avecina calor, y Ubrique no es de los más calurosos de la comarca de la sierra, si nos vamos hasta Grazalema, todavía aquí las temperaturas son más suaves, pero ya digo, ni el anterior ni este son los sitios más calurosos, aún así hoy Grazalema se va a mover entre los 15 grados de mínima y los 29 de máxima, el sol ya aprieta y ahí en la plaza pues ya se pueden ver esas terrazas con los parasoles porque de otra forma resulta complicado hoy aguantar en un sitio al aire libre, 16 a 30 grados serán mañana, las mínimas y las máximas para ese martes, subiremos a 32 de máxima el miércoles, 31 el jueves, 29 el viernes, 27, tanto sábado como domingo en Grazalema, sin probabilidad de precipitación durante toda la semana. Bien, y aunque no tengo ahora mismo imágenes, os digo que esas máximas que se están esperando para estos días, hoy en Arcos se esperan máximas de 35, 36 mañana, 37 el miércoles, o sea que en este rinconcito, en Arcos todavía esperamos muchísimo más calor en estos días, o sea que hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, 38 de mayo es hoy, o sea, nos queda todavía dos días, pero ya tiene pinta de que te lo puedes quitar este año el sallo, que viene calor, mucho, mucho calor, es lo que de momento tenemos. Bien, estaba ahí en Ubrique, en una de las visitas que hemos hecho del tiempo y allí me voy a ir porque la galería Proyecto 5 de Remedios Rubiales siempre tiene cosas interesantes que traernos en cuanto al arte, a exposiciones y demás. Vamos a acudir allí donde nuestro compañero Juan Manuel López ha estado con Remedios Rubiales y nos puede contar algunas de esas cosas que ahora mismo se pueden visitar en esta interesante galería de arte. Bueno, pues estamos hoy en la galería de arte Proyecto 5 aquí en Ubrique y estamos con su gerente, con Remedios Rubiales. Remedios Rubiales, buenos días. Buenos días. Estamos aquí hoy porque se está celebrando el 18º concurso de pintura de Líos en las Cumbres, ¿no? Pues sí, desde el programa Inicia, el Instituto de las Cumbres ha realizado este concurso y bueno, pues aquí lo que tenemos es las obras de todos los participantes y por supuesto las obras de los ganadores de este certamen. Para nosotros es un honor tener aquí a la cantera, ¿no? A la nueva cantera y darle la oportunidad de que incluso para algunos es la primera vez que exponen y entonces desde Galería Proyecto 5 queríamos darle esa oportunidad a esas jóvenes promesas, el que estén aquí, que pueda estar abierto al público, que puedan venir gente de familiares, amigos, vecinos de Ubrique, de otras localidades porque cabe decir que el bachillerato artístico que está en este centro abarca pues casi todas las localidades de alrededor que son los que desean estudiar el bachillerato artístico y vienen aquí a Ubrique y bueno, pues aquí tenemos muestra de ellos, ¿no? De que vienen a estudiar pues gente de diferentes localidades, ¿no? Y como te decía, para mí es un honor el tenerlos aquí porque yo también he sido estudiante de ese instituto y por supuesto de ese bachillerato y nada, pues quería hacer esta actividad para darle promoción y por supuesto darle visibilidad. Y desde el desconocimiento que me da, que no soy crítico de arte ni mucho menos, lo que se ve es obras de musicalidad, ¿no? Pues la verdad que sí, que es de valorar porque hay jóvenes, muy pequeños, muy pequeños, muestra de ellos tenemos jóvenes que han participado en este certamen de edades muy tempranas, 10 años, 11 y bueno, pues aquí también se ve eso, ¿no? El que hay diferentes edades, de que algunos son muy maduros y que trabajan muy bien a pesar de la corta edad que tienen y bueno, pues a esas jóvenes promesas, ¿no? Que ya tienen 18 o 20 años y que quieren dedicarse a esto, ¿no? Que quieren dedicarse al arte y eso se palpa y bueno, pues yo creo que como tú decías, ¿no? Se ve la calidad que van empezando a tener. Hay que recordar que Urique lleva por bandera la pintura, que hay concursos a nivel regional, a nivel local. Aquí la pintura parece que cuando ya se nace, junto con la espetaca con el cuerno, lleva la gente dentro, ¿no? Pues la verdad es que sí, que Urique es un pueblo de artistas y bueno, pues yo creo que hay que darle la oportunidad a todo ya, bueno, aquí tenemos, como tú dices, diferentes certámenes y demás para los mayores y ahora pues le queríamos dar la oportunidad también a los jóvenes, ¿no? Y muestra de ello, pues este certamen, igual como hemos hecho en otras ocasiones el concurso de pintura al aire libre que lo hemos promocionado desde, yo que he sido también la presidenta de la Avenida de España y lo hemos realizado para los más jóvenes, desde 7 hasta 21 años. Y bueno, con este tipo de actividades como la que tenemos hoy aquí en Galería Proyecto 5, pues queremos eso, el motivar, porque si motivamos a esa nueva cantera, a esos nuevos jóvenes que quieren y que le apasiona el mundo del arte, yo creo que podemos seguir con esta dinámica, ¿no? De que Urique sea un pueblo de artistas, que sea el pueblo del petaquero, pero que también sea un pueblo del artista plástico, ¿no? Una galería Proyecto 5 que goza de muy buena salud, que no para de hacer exposiciones, no para de moveros, ¿no? Esto es esfuerzo, trabajo y dedicación. De hecho, en el día de ayer, cuando tuvo lugar el acto de inauguración de este nuevo certamen y de esta exposición, ya lo decía, ¿no? Con esfuerzo, trabajo y dedicación puedes conseguir tus sueños y yo creo que en eso es lo que consta el que tú puedas ir avanzando y, por supuesto, puedas conseguir tu objetivo. Además, ¿es la única galería de arte que hay en la Sierra de Cádiz? Pues creo que sí, que soy la única. Me gusta firmar que sí que es la única. Pues mira, eso tiene sus ventajas y también sus inconvenientes, ¿no? Pero yo la verdad que lo que intento ver siempre son las ventajas y lo que intentamos es de promocionar a la gente que se pone en contacto con nosotros, de que tengan una buena calidad a la hora de trabajar, de que tengan ganas de salir hacia adelante y que todos formemos una piña para esa promoción y venta de sus obras. Muchas gracias y a seguir con la labor que estáis haciendo por el arte aquí en el Pueblo de Ubrique. Bueno, pues ahí lo tienen, Proyecto 5. La verdad es que es un gustazo contar la Sierra de Cádiz con una iniciativa como esta, como la que dirige Remedios Rubiales y, en este caso, además, arropando a jóvenes artistas que son el futuro, las promesas, el mañana, pero también empiezan a ser el hoy mismo, como han podido ver en alguna de esas obras y como ha podido escuchar a la propia directora responsable de la galería hablando de ellos, de esos pequeños que están en centros escolares, pequeños porque algunos son hasta muy chiquititos, como decimos por aquí, así que lo hemos escuchado. Bien, tengo los datos COVID, pero antes me voy a ir hasta la localidad de Bornos, donde el municipio ha formado parte de una iniciativa que se llama Un Árbol por Europa. Estos días que se está celebrando el Día Internacional del Medio Ambiente, hay actividades relacionadas con el medio ambiente, pues el Ayuntamiento de Bornos ha participado de esta iniciativa con la siembra de un árbol en la Plaza de las Monjas. Vamos a escuchar a María José Andrade hablarnos de la iniciativa. Hoy viernes 4 de junio nos encontramos en la Plaza de las Monjas con motivo de la plantación de un árbol, como símbolo del compromiso del municipio por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Desde la Delegación de Juventud nos hemos adherido a la campaña Un Árbol por Europa, cuyo compromiso por parte del municipio es aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad, fomentar el desarrollo sostenible, especialmente en la juventud, y reconocer el papel fundamental de esta en la consecución de la sostenibilidad local. Hemos escogido este día ya que mañana, día 5 de junio, se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Os animamos a todos a que paséis a visitarlos y a que luchéis contra el cambio climático. Bueno, pues ahí lo tienen también. La localidad de Bornos, la lucha es contra ese cambio climático, como digo, en estos días en que se celebra jornadas, es dedicada especialmente al medioambiente. Bien, me voy a venir hasta la comarca en general, estaba hablando municipio por municipio, ahora voy a hablar de la comarca en general, aunque también me voy a parar en algunos pueblos. Y debo decir que, bueno, estábamos hoy con especial atención mirando con los datos COVID a cuatro municipios de la comarca de la sierra, que son los que presentan tasas más elevadas. Algar espera Arcos y Prado del Rey y vamos a ir sacando conclusiones de los datos, finalmente, del COVID de hoy. Empezamos. Os cuento, primera parte. No se han notificado nuevos fallecidos en la comarca de la sierra, son 155 desde el inicio de la pandemia. Buen datos, obviamente. Bien, en los datos globales, ya hemos alcanzado con 55 nuevos contagios que se han dado a conocer, 9.992 personas ya contagiadas en la comarca de la sierra desde el inicio de la pandemia, 9.992. Presumiblemente mañana pasaremos la barrera de los 10.000, se entiende que sí. Esos son 55 nuevos contagios en el último día, si tenemos en cuenta que el último dato que se conoce es el del viernes pasado, pues del viernes al lunes va todo el fin de semana, 55 nuevos contagios. Eso supone que hay 271 casos activos en la sierra. Son 18 más que el día anterior del que se conocen datos, del viernes. Es decir, 18 casos activos más. Lo que hace que nuestra tasa en la comarca de la sierra, pues suba a 234,5. Bueno, eso supone que seguimos estando muy por encima de la media de la provincia, que ya está en 139,8. O sea, 234,5 la media, la tasa en la comarca de la sierra de Cádiz. Donde, bueno, ya tenemos casi al 10% de nuestra población que ha pasado en algún momento, en este año y pico, el COVID. Sí, en municipios los datos vuelven a no ser buenos, en los cuatro donde más nos preocupa. Pero bueno, algunos de ellos no se terminan de disparar, otros sí siguen disparados. Vamos a ir analizando uno por uno. Bien, Prado del Rey, de esos cuatro, es el que tiene la tasa más baja, pero hay que decir que se comienza a complicar en cierta medida los datos en Prado del Rey. De los 15 casos activos que tenía el pasado viernes, hoy pasa a tener 21, 21. Por tanto, su tasa ya es de 375,7, seis casos más activos que en la última jornada. Bien, en los datos altos teníamos a espera, que parece que estaba sufriendo una tendencia a la baja, pues en este lunes, notifica dos casos activos más de los que tenía, ya tiene 28 y una tasa de 723,7. 28 casos activos, tasa de 723,7. Realmente, no mejora tampoco los datos en espera, estaban mejorando en los últimos días, pero hoy no mejora. Además, podemos decir que la evolución, pues no está siendo tan buena ya como era antes, pero sigue siendo buena. De los 28 casos activos, 8 son en esta semana, 20 en la anterior. Se supone que espera va a mejorar, vamos a verlo. Bien, preocupa mucho el caso de Algar, que sigue la escalada, sigue el crecimiento. Algar tiene, en este momento, y cabe recordar que no hace ni dos semanas cuando tenía tasa cero, pues tiene 27 casos activos. Que en otros municipios, 27 casos es muy poco. De hecho, después os voy a hablar de Arco, que tiene 140 y no está desatado. Y son cinco veces más casos que Algar. Pero claro, todo depende del volumen de población. Algar tiene 1.428 habitantes. Según datos estadísticos que se tienen en cuenta para esto de la COVID, y Arcos, por ejemplo, tiene 30.818. O sea que, ahí está la diferencia. Bien, 27 casos activos que tiene Algar, que son cuatro más que en el día anterior, es decir, el viernes. Tasa de 1.890,8. En Algar, incluso por redes sociales, el alcalde del municipio había confirmado que había dado también positivo por la COVID-19, y por lo que ponía, pues estaba bien José Carlos. Así que aquí también le dedicamos una pronta mejoría. Pero ahí está la situación ahora mismo de Algar. Tasa de 1.890,8. Que esa tasa, pues ahora mismo no la tiene casi nadie. Pero este municipio está protagonizando estas tasas elevadas. En Arcos, que estaba ahí, que en posición de sierra, que si sube, que si baja, que si mejora, que si no mejora. Lo digo todos los días, pero lo vuelvo a decir hoy. Para nosotros el dato de Arcos es fundamental. Y es fundamental porque, bueno, al final es el municipio con mayor volumen de población en la comarca de la tierra. Y eso dificulta mucho, a ver, dificulta, no es dificulta. Al tener índices elevados, pues lastra el resto de la media de la comarca. Bien, y de hecho Arcos ahora mismo, pues tiene el doble de la tasa del resto de la comarca de la Sierra de Cádiz. Hablamos de 140 casos activos, que son tres más que el pasado viernes. No se termina de desatar, por fortuna, Arcos, y tiene una tasa de 454,3. No se termina de desatar, ahí está. Ha llegado a tasas de 4,70 en esta cuarta ola y ahí está. No se termina tampoco de ir para abajo. De los 140 casos activos, 67 son de esta última semana, 74 de la anterior. Esperemos que poco a poco esto vaya mejorando. Tampoco es que parece que haya mucho margen. Si todo sigue tal cual está, pues bajará un poquito, pero bueno, tampoco una barbaridad. Lo que tiene que haber es mejoría, por supuesto, para que esto baje. Bien, estas cosas en cuanto a los datos COVID. Es decir que, bueno, el resto de municipios, pues más o menos, sigue estable con respecto a lo de los últimos días y que seguimos manteniendo, pues, cuatro municipios con tasa cero, que son Vía Luenga del Rosario. También lo tienen Torre Láquime, Vena Ocaz y otro que yo había visto por aquí, si no se me va, Grazalema. Hay ya municipios que tienen un solo caso activo, Setenil de las Bodegas, también tiene un caso activo El Gastor, con dos casos activos se encuentra Alcalá del Valle. Bornos tiene ya seis casos activos, tasa de 78, ahora analizo algunos municipios más, pero El Bosque dos casos activos, tasa de 93, o sea, municipios que poco a poco se acercan a la tasa cero. Esperemos que lleguen pronto. En cuanto a los que más problemas habían tenido y que hace ya tiempo que no tienen, pues, Puerto Serrano, siete casos activos, tasa 100,8, subiendo levemente, pero, bueno, de momento levemente, pero nada que ver con la locura en la que entró Puerto Serrano con tasas de más de 4.000. Lógicamente, también Ubrique, que tuvo tasas de más de 3.000, pues también está subiendo levemente, pero tiene seis casos activos, tasa de 36,1 y Villamartín no sube levemente, sino que sigue bajando, siete casos activos, tasa de 57,7, así que a ver qué tal. Otro que había tenido problemas era El Bosque, que sube levemente también y tiene seis casos activos, 78,4 de tasa. En la vacuna, la última vez que os hablé de los datos de vacuna, estábamos pendientes de dos datos importantes que vamos a ver si ya se han cumplido. Os cuento. Déjenme decirles antes que los informes de vacunas que tenemos a nivel estatal incluyen datos actualizados a día 3, a día 3, es decir, hoy es 7, pues, digamos que los datos actualizados del jueves pasado, desde el viernes, sábado y domingo, pues no se han mandado o todavía no se han incluido en este informe los datos de vacunación que han pasado las diferentes comunidades autónomas, es decir, estos datos, lógicamente, serán algo mejores ahora. Pero dicho eso, ¿qué nos traen los datos de vacuna? Bien, pues nos traen que de momento ya se han entregado más de 33.100.000 dosis en España, de las que se han administrado 28.700.000 un poco más, es decir, que tenemos aquí tranquilamente 4.300.000 y pico de dosis para administrar, así que entiendo que desde ese día 3 muchas ya se habrán puesto, además se ha visto, y las que no, pues se pondrán en breve, con 4.000.000 y pico de dosis, esto avanzará, avanzará y entendemos que bastante, imagínense, para que se hagan una idea, si las pusiéramos todas a una única dosis, que no va a ser así, a ver, gente que reciba la segunda dosis, pues casi nos iríamos al 50% de la población que ya ha recibido al menos una dosis, pero habría que esperar. Bueno, dicho esto, ya han recibido la pauta completa y esa era una de las primeras líneas que estábamos esperando sobrepasar, o lo pueden llamar meta volante, lo pueden llamar meta psicológica, como quieran, el 21,6% de la población, 21,6%, ya son 10.250.000 personas, ya han recibido en España la dosis, la pauta completa, eso son dos dosis, en la mayoría de los casos, en alguna vacuna como la de Janssen, una sola, de hecho de la vacuna de Janssen, quedan 730.000 dosis a administrar, que eso hará que suba rápidamente, pues esto que os estamos contando, el tema de la pauta completa, porque es una única administración. Bien, personas con al menos una dosis, tenemos ya en España el 40,1% de la población, es decir, más de 19 millones de personas, esto avanza, parece, a ver si los datos dejan de avanzar, nos ayudan y nos ayudan a vivir un verano con cierta normalidad, entre comillas. Personas con al menos una dosis en Andalucía tenemos ya el 47,3%, es decir, en el estado hemos superado la barrera psicológica del 40% con al menos una dosis, en Andalucía rozamos la barrera psicológica del 50%. A ver si los datos de mañana con las actualizaciones ya os puedo contar algo todavía mucho más positivo. Recordaros que a nivel de vacunación de nuestra zona, pues se están vacunando en torno a los nacidos en el año 74, 74 iba a decir para adelante, pero bueno, nacidos antes del 74, 74, 73, 72, y que sí que hay que pedir cita para recibir estas vacunas. Creo que me comentaron que estaban poniendo Pfizer y Moderna a estos grupos de edades, pero que hay que pedir citas para que te la puedan administrar, así que ahí queda la cosa. Dicho esto, pues superamos ya el 40% de las vacunas a nivel estatal, de al menos una dosis. Vamos a por el 70, el 70 era de la inmunidad completa, pero bueno, la completa ya estamos en torno al 21, a ver cuándo somos capaces de llegar. Bien, dicho esto, vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo, que ya me he pasado hoy de tiempo muchísimo, con el arranque del Orgullo Serrano de hoy, las previsiones del tiempo que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología, que son estas. Este lunes las protagonistas son las temperaturas porque suben y además hará calor en gran parte del país durante las próximas jornadas, un ascenso térmico casi generalizado. Este lunes se pueden superar los 35 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana y también en el Bajo Tajo. Ya el martes las temperaturas continuarán subiendo, salvo en Galicia y en Asturias, donde se mantendrán sin cambios o incluso bajarán. Se superarán los 35 grados en el suroeste peninsular, sobre todo en los valles, y los 32-34 grados en el Bajo Ebro y también en el interior de las Islas Canarias. Ya el miércoles las máximas bajarán en el Alto Ebro, subirán y mucho en el archipiélago canario y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del país. En el Meteosat cielos despejados, en gran parte de la península de Baleares, algunas nubes bajas en el interior de Galicia, el Cantábrico y el litoral de Cataluña y en Canarias cielos nubosos. En el mapa de superficie, ambiente anticiclónico, aunque con una baja relativa sobre la península, que favorecerá la formación de nubes de evolución, aunque ya con menos tormentas. Viento de levante soplando con fuerza en el área del Estrecho. El lunes por la tarde, cielos poco nubosos, con nubes de evolución en el interior, sobre todo en zonas de montaña y en la isla de Mallorca, chubascos en el sur de la Ibérica, en el interior norte de la Comunidad Valenciana y en el Pirineo Oriental. Viento de levante en el área del Estrecho y los alisios en Canarias. Y en cuanto a las máximas, 36 grados en Badajoz, 37 en Sevilla, valores que contrastan con esta máxima de 21 en Santander. El martes por la mañana amaneceremos con nubes bajas en el interior de Galicia, en el Cantábrico, también en el litoral de Cataluña y en el área del Estrecho no se descarta alguna llovizna ocasional en la Marinha Lucense. Poco nuboso en el resto de la península y Baleares, polvo en suspensión en Canarias. Y allá el martes por la tarde, nubes de evolución en el interior penínsular que dejarán algunos chubascos en zonas de montaña más intensos y con tormentas en el sur de la Ibérica y en el noreste de Castilla-La Mancha. Y en cuanto a las temperaturas, el martes, 30 grados en León, 31 en Logroño, 35 en Zaragoza. Estos todos, si desean más información, pueden consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz. Sean felices. Hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz.